Hola, esto es Ilustrándote y hoy hablaremos de La Sombra, cuento creado por el escritor inglés Edgar Allan Poe, publicado en 1835 en la revista literaria Southern Literary Messenger. Esta historia se trata de una parábola, es decir, una narración corta la cual contiene una enseñanza de carácter moral. El narrador Onios nos hace saber desde un principio que ya ha muerto, pues menciona que hace tiempo transita la región de las sombras. Comienza su historia explicando el terrorífico año que había vivido, ya que las negras alas de la peste se habían desplegado. Sin embargo, menciona que para aquellos versados en los astros habían sido claras las señales de aquel acontecimiento. Menciona cómo él y seis personas deciden resguardarse de la plaga dentro de un palacio, en la ciudad de Ptolemías. Todo transcurre dentro de una habitación, cuya única entrada es una puerta de bronce, la cual sólo podía cerrarse desde adentro. El ambiente de la habitación era asfixiante y pesado. La única fuente de luz provenía de siete lámparas dispuestas sobre una mesa de ébano, y las únicas ventanas que daban hacia el exterior estaban cubiertas por gruesas cortinas negras, protegiéndolos del penoso paisaje del exterior. Sin embargo, los presentes se regocijaban en la compañía del otro. El vino corría y las canciones resonaban. A pesar de querer olvidar, tenían un constante recordatorio del terror que se vivía afuera. El joven Soilo, un invitado más, aunque éste no podía disfrutar de la compañía ni el vino, pues la peste había reclamado su vida, y a pesar de que parecía aún disfrutar de la fiesta, yacía sin vida junto a la puerta de bronce, aún escuchando las canciones de sus amigos. La velada es interrumpida por una sombra negra, la cual no parece pertenecer a un hombre ni a un dios, y después de flotar por la habitación, fue a parar frente a la puerta de bronce, junto a los pies de Soilo. Los brusantes no se atrevieron a mirar directamente a la sombra, y solo se miraban entre ellos por el reflejo de la mesa. Finalmente, Onio se arma de valor y pregunta quién era y de dónde venía, a lo que la sombra contesta, Soy sombra, y mi morada está cerca de las catacumbas de Ptolemías, cerca de aquellas llanuras oscuras de ilusión, que lindan con el canal impuro de Caronte. Todos quedan petrificados, pues la sombra no responde en una voz, sino en una multitud de voces, que reconocen como amigos y familiares ya desaparecidos. Pono se envuelve dentro de un ambiente tétrico, la sombra es solo la culminación de todo, de todas las decisiones que fueron tomadas por los personajes. Nunca logran huir de la plaga. Esta siempre está presente en cuerpo y alma de uno de sus amigos, tendido frente a ellos, recordatorio de que ese será su destino. Aún así, siguen disfrutando y no es hasta que la sombra llega que se ven obligados a enfrentarlo. Y con respecto a la máscara de la muerte roja, vemos como el autor no solo da énfasis en lo irremediable de la muerte y lo vano, sino también a la peste, algo que no solo marcó su vida, sino toda una época. Dentro de este cuento podemos encontrar varios símbolos, que van desde el nombre de Zoilo, el cual tiene origen en la Grecia clásica y significa lleno o lleno de vida. Cosa que este personaje carece, pues su vida ya ha sido cobrada por la peste. Onios y los seis invitados representan lo dionisiaco, el vino, lo primario. Ellos aparecen cantando y bebiendo vino, estando en una orgía. La sombra claramente representa la muerte, de la cual quieren escapar los personajes. Espero haberlos incitado a leer este cuento. Si es así, no olviden escribir sus impresiones en los comentarios de abajo. Bueno, por hoy eso es todo, no olviden suscribirse y dejar sus aportes, correcciones o sugerencias en los comentarios de abajo. Nos vemos, hasta la próxima, bye! ¡Gracias!